Ya tiene lugar el acto de presentación de la nueva ambulancia de la Vía Cantabria de Castorriades y hace días, hace unos pocos días, se celebraba el acto de entrega a la Vía por parte del Ayuntamiento de los nuevos locales en la calle Leonardo Rucabado. ¿Se puede decir con esto, Rafa Gómez, presidente de la Vía Cantabria, que el Ayuntamiento se ha dado cuenta de lo que tiene entre manos? Pues sí, la verdad es que nos sentimos muy apoyados y muy a gusto porque, a pesar de las complicaciones económicas con la situación actual que se vive en todo el país, el Ayuntamiento volvía a renovar en este año 2012 el convenio que mantiene con la Día para la atención de emergencias y después, la verdad es que está colaborando activamente con nosotros en todas las situaciones en las que se lo estamos solicitando, de igual modo que también la Día colabora con el Ayuntamiento en la cobertura de los diferentes actos que lleva a cabo, en la integración dentro del sistema de emergencias Castro, etc. Entonces, la verdad es que satisfechos porque hay una buena sintonía que es la que yo creo que debe de haber entre una asociación como la nuestra y el Ayuntamiento, que es el que representa a todos los ciudadanos pero que si bien es cierto que hubo épocas pasadas en las que esto no era así y la verdad es que era muy triste porque, bueno, pues al final se tensa la situación de una forma que no es agradable y se ponen trabas y complicaciones. Con la reforma del local y la entrega posterior a nosotros a la Día, la verdad es que hemos experimentado un avance grandísimo y se ha visto cumplida una demanda de 15 años en los cuales, bueno, pues comenzamos unas instalaciones que inicialmente, pues bueno, pues nos servían y muy agradecidos porque desde el primer momento en el que nos creamos y comenzamos en Servicio de Uncastro dispusimos de un local municipal pero que con el paso del tiempo y la ampliación de servicios, el aumento de personal y, bueno, también los tiempos van cambiando, pues la verdad es que estábamos ya en una situación límite en unos locales en los que hay personas a las 24 horas del día que no contaban con ventilación, con vestuarios, con servicios, ni tan siquiera con el espacio suficiente y todo esto ya se ha visto mejorado de una manera notable, estando en unas instalaciones muy, muy dignas que disponen de una superficie suficiente para poder ubicar todos los servicios de los que tenemos que disponer en la que poder atender tanto al público como incluso con una sala de curas para las diferentes atenciones al estar en una zona tan céntrica como la que nos encontramos dentro del casco urbano de la ciudad pues es mucha la gente que nos viene para pequeñas atenciones, por caídas en la vía pública, en el polideportivo, cercano, en el colegio, etc. y en la que además, bueno, pues hemos podido ubicar todo el resto de servicios como es una sala de coordinación desde donde se centralizan todos los servicios, dormitorios y vestuarios para el personal, unos almacenes en los que tenemos distribuido todo el material sanitario, vestuario, archivo, etc. e incluso un aula que vamos a complementar próximamente en una zona que aún quedaba sin reformar del local antiguo y del que, bueno, pues nosotros mismos nos daremos cargo de la obra con el fin de poder disponer de ello en breves fechas. ¿Se puede hablar, Roja, que con lo que tiene en estos momentos Castro, Ayuntamiento, Municipio, Parque de Emergencias, Bomberos, Día, Cruz Roja, Guardia Civil, Policía se cuenta con un grupo humano y con un potencial material que no tiene muchas capitales? Pues sí, efectivamente, yo es lo que iba a comentar, que yo me atrevería a decir que actualmente, independientemente de que pueda haber, pues en el caso, por ejemplo, de Bomberos, otros parques de Bomberos más grandes, como pueda ser el de Santander o de Torlavega, con el mayor número de personal, pero lo que sería en el conjunto de servicios y en la coordinación existente entre ellos, yo creo que el sistema que tiene actualmente Castro es único en Cantabria, capaz de aglutinar, por una parte, bomberos y servicio de rescate en la parte que les corresponde, apoyado además por Protección Civil, por otra parte, Día, en el aspecto de atención sanitaria, transporte sanitario urgente y rescate en la parte que nos corresponde, de respecto a ambulancia todoterreno, que es también una cosa única para atenciones cuando hay caídas en el monte o zonas de difícil acceso, por otra parte, complementado con el servicio de playas durante los meses de verano, con la embarcación disponible y todos esos medios coordinados a través de una única red de radio, y a su vez, en comunicación con los servicios de la Policía Local y de la Guardia Civil, establecen un sistema que es en muy pocos sitios en los que se lleva a cabo de esta forma tan integral y que, como decía antes, es pionero en Cantabria y muy por encima de lo que puedan tener otras ciudades de mayor población, incluso capitales de provincia. Cambiando un poco de tema, ¿qué ofrece la Día al pueblo? No en general, sino en concreto. ¿El día a día de la Día, cómo es? Bueno, pues en el día a día de esta base, en la que nos encontramos ahora mismo, es que, bueno, pues por una parte recibimos muchas visitas de gente en busca de ayudas del tipo social, por ejemplo, pues para bajar a la gente de casas que no se encuentran adaptadas, toda la zona del casco antiguo de Castro, muchos edificios no tan antiguos, que en su momento no tenían ascensor y hasta que se pueden llevar a cabo esas obras, incluso las comunidades de vecinos se ponen de acuerdo, pues se encuentran con personas que tienen problemas y que tienen una auténtica situación de aislamiento, que yo muchas veces comentaba, que es algo que llegamos a ver en los telediarios a veces, ¿no? Gente que lleva dos años sin salir de casa porque ha tenido algún tipo de problema de movilidad y al no disponer de ascensor no hay quien lo baje. Esto es un problema que en Castro ya le está solucionado y nadie llega a esta situación, porque es un servicio que se da en coordinación con la Concejalía de Asuntos Sociales y que se lleva a cabo de manera diaria, pues en los meses de verano se están llegando a hacer hasta 20 servicios diarios de personas que bien por ocio o bien por acudir al centro de día o a consultas médicas, acuden personal de la día a bajarles de sus domicilios. Hasta estas instalaciones también nos viene gente, bueno, pues para pequeñas curas o este tipo de cosas, como decía antes, o gente que viene a solicitar ayudas técnicas que tenemos en préstamo, pues como son muletas, sillas de ruedas, principalmente para gente que tiene una dificultad de movimiento temporal y que ahora no va a comprarse una silla de ruedas para una fractura, una operación, una cosa en la que va a tener que utilizarla solamente durante unos meses o para personas que ya pasan a situación de dependencia pero que hasta que pueden gestionar por los cauces públicos estas ayudas, pues nosotros se las prestamos con el fin de resolver la situación de inmediato. Son también muchos, cada vez más, los transportes de tipo social que llevamos a cabo pues generalmente dentro del propio, del mismo municipio para asistencias a consultas, personas que están en sillas de ruedas, asistencias a diferentes trámites, en juzgado, notarías, etc. Y en algunos casos procuramos filtrarlo porque no tenemos capacidad para poder desarrollarlo de manera continua y porque tiene que ser los servicios de la administración pública, en el Servicio Cantabro de Salud, que se hagan cargo, pero en los casos de urgencia en los que las solicitudes de ambulancia por parte de los médicos de cabecera o del propio particular no llegan en tiempo y forma al Servicio Cantabro de Salud con el fin de que no se pierdan citas, que en muchos casos son meses las que llevan solicitadas, hacemos ese tipo de traslados a consultas médicas a hospitales, tanto de Vizcaya como de la propia Cantabria. Y luego además el más conocido de nuestros servicios como es el Servicio de Emergencia y Rescate que se centraliza en esta base hasta la que llegan las peticiones de ambulancia generalmente por vía telefónica o por vía radio a través de emergencias castudiales y de ahí se dividen los servicios al igual que se coordinan los servicios de salvamento y vigilancia en playas, por ejemplo, durante los meses de verano. Ya para finalizar, Rafa, se nota que estéis en un momento dulce, llegando muy bien, con buen equipo, con buen material, pero me imagino que habría el paso siguiente. ¿Cuál va a ser? Bueno, la verdad es que ahora mismo en la situación en la que se ve un poco el futuro de todo, yo me conformaría ahora mismo con quedarnos en este momento en el que nos encontramos y poder mantener el nivel de servicio y de medios que tenemos en la actualidad. Hay que ser ambicioso y siempre hay proyectos, estamos trabajando de manera bastante coordinada ahora mismo con el 112, también gracias a que el nombramiento del nuevo director operativo, Ignacio García, procedente del jefe del Parque de Bomberos de Castro, pues conoce cómo trabajamos y existe también una sintonía y una valoración que anteriormente, en la anterior etapa del 112, en la anterior legislatura, no parece que existía. Y bueno, pues proyectos como la puesta en marcha de un convenio con el 112 para la atención de grandes emergencias por medio de un hospital de campaña que pudiera actuar en toda la comarca oriental y formando al personal y demás. Aumentar los servicios de tipo social, que cada vez tenemos más demanda mediante la puesta en servicio de algún otro vehículo adaptado que pudiera dar servicio incluso al centro de Día de Castro o a otros centros cercanos. Pero bueno, son proyectos que están ahí, que nos gustaría que estén adelante, pero sinceramente si al mismo firmábamos por la situación que hay, que en el 2013 pudiéramos continuar al mismo nivel de servicio que nos encontramos ahora mismo durante este año 2012. Muchas gracias Rafa y enhorabuena por el servicio de esta escena de Día de Castro. Gracias a vosotros. Un saludo.